Esto ha sido un nuevo baldazo de agua fría porque teníamos expectativas de que se valorara nuestro trabajo, el esfuerzo que se hace cotidianamente desde el sector salud para enfrentar esta pandemia con el impacto que tienen los trabajadores. Desgaste, que se suman a los bajos salarios y la necesidad del pluriempleo. Hoy tenemos en el país arriba de 17.200 contagiados y en la provincia arriba de 160. Eso realmente es de un impacto muy fuerte no solo para nosotros como trabajadores, todos los que están aislados por ser contacto y cómo quedan diezmados los equipos de trabajo. Eso pasa en Santa Fe y pasa en todo el país. Eso muestra cómo estamos expuestos. Nuestra posición es tres veces mayor a la de la población general y realmente necesitamos un reconocimiento por este esfuerzo y no solo como reconocimiento sino entender el nivel salarial que tiene un trabajador de salud que hoy es de 40.000 pesos aproximadamente. Así que este bono no viene a solucionar sino que nos viene a retrotraer a lo que fueron los 90 con salarios totalmente de mala calidad, llenos de sumas en negros, desfinanciando la caja de jubilaciones, a la obra social, con jubilaciones bajas porque esas sumas en negros muchas veces no le llegan a los jubilados. Así que la verdad con mucha preocupación de que realmente los trabajadores de la salud no seamos una preocupación de los gobiernos de turno. Se suman el jueves al par de movilización. Exactamente. Esto ha sido un acuerdo de los sectores gremiales de salud, municipales, docentes, ATE, Rosario. Pensamos que esto continúe, se pueda sostener en el tiempo porque va a haber que estar muy fuertes para soportar este tipo de políticas que van en contra de nuestras condiciones de trabajo y de nuestros derechos como trabajadores a una vida digna.